Ya no quedan palabras Me voy, me iré sin ti Tengo el alma dañada Ya me voy a dormir Si es verdad, no miento Aunque no tenga que ir Todo lo que siento Me lleva a partir Me voy, me iré sin ti No, nunca es eterno Todo lo que viene se va Tal vez esté muriendo Adiós, adiós, goodbye Adiós, adiós, goodbye Adiós, adiós, adiós